El 301 de la Constitución Política del Perú, si no se obtiene la mayoría requerida, se procede a una segunda votación. Si concluidos los cómputos no se logra cubrir las plazas vacantes, la Comisión procede en un plazo máximo de 10 días naturales a formular sucesivas propuestas hasta que se realice la elección. Un proyecto de ley ya presentado ante este Congreso y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. En medio de un ambiente tenso y cargado de enfrentamientos entre bancadas, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, presentó formalmente la cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso. El Premier sustentó el proyecto que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que de esa manera se detenga el proceso de elección de magistrados que se encuentra en desarrollo. No seamos apresurados, no lo hagamos sin audiencias públicas, tengamos la posibilidad de que se interpongan tachas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué nos tiene que ver el país como apresurados? Sin embargo, sustentar la cuestión de confianza no fue tan sencillo. El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, inició la sesión del Pleno de acuerdo a la agenda, por lo que procedió a iniciar el proceso de elección de los magistrados, provocando el reclamo de la izquierda. Para este efecto, el acuerdo de portavoces ha sido invitarlo a sustentar al término del acto electoral para el cual hemos sido convocados. Uno de la Constitución Política del Perú, si no se obtiene la mayoría requerida, se procede a una segunda votación. Si concluidos los cómputos... Olaechea había señalado que la cuestión de confianza sería debatida luego de la elección de los magistrados, lo que provocó que el Frente Amplio impulsara la censura de la mesa directiva. César Vázquez, de Alianza para el Progreso, ocupó la presidencia de la mesa directiva mientras se resolvía la censura contra Olaechea, que finalmente fue rechazada ampliamente. Mientras esto sucedía, el primer ministro Salvador del Solar intentaba ingresar al hemiciclo. En uno de los accesos se pudo apreciar a los congresistas Richard Arce, Alberto Oliva y Jorge Meléndez, tratando de abrir la puerta para que el premier del Solar ingrese. Mientras del otro lado, la seguridad del Parlamento forcejeaba para evitar que el primer ministro acceda al hemiciclo. Del Solar ingresó al hemiciclo y rápidamente causó el rechazo de los parlamentarios que rodearon al primer ministro para cuestionar su actitud. El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se acercó al premier e intercambiaron palabras por algunos minutos. Finalmente, del Solar abandonó el hemiciclo y desató las críticas de la oposición. Quienes nos encontrábamos en las puertas del hemiciclo, vimos cómo parecía una turba que venía corriendo, intentar ingresar ganándole al personal de seguridad, donde hubieron parlamentarios que patearon la puerta y patearon al personal de seguridad, y afectaron al personal de seguridad, amenazándolos para que abran la puerta, y quienes nos detuvimos en la puerta, nos detuvimos a conversar con el premier y hacerle entender que esa no era la manera de ingresar al Parlamento. Sin embargo, cuando Gino Costa iba a hacer uso de la palabra, el parlamentario cedió su turno al primer ministro que había ingresado nuevamente. Hemos quedado por cortesía, no es que sea una obligación, tiene usted diez minutos, primer ministro, y después se tiene que retirar. Un proyecto de ley ya presentado ante este Congreso, y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento, para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza, y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue, si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Terminada su sustentación, Del Solar mencionó que la lucha contra la corrupción no se puede detener. Es por eso que cuando se nos dice que ya basta de tantas peleas, tenemos que decir, contra la corrupción nunca vamos a dejar de pelear, porque nuestro país puede crecer económicamente, pero si no se fortalece institucionalmente, si no combate la raíz de la corrupción, nunca será una nación desarrollada. Por la tarde, el Pleno del Congreso le otorgó la confianza al gobierno de Martín Vizcarra, con 50 votos a favor, mientras el presidente brindaba su mensaje a la nación, donde anunció la disolución del Parlamento. La disolución de un Congreso... El Agro del Congreso... El Agro del Congreso... El Agro del Congreso...